Herobrine es un icono de la mitología en los videojuegos, una leyenda que todo el mundo conoce. Algunas personas aseguran haberlo presenciado en algún momento, sentirse observados mientras jugaban en su mundo en solitario. Solo un pequeño grupo de personas han logrado documentar estos eventos extraños en sus partidas. Estos son 5 impactantes avistamientos de Herobrine. Número 5 Desde la llegada de Minecraft a la plataforma de Xbox en el año 2011, una gran cantidad de jugadores afirmaban que en sus partidas encontraban estructuras que ellos no habían hecho, minas que ellos no habían explorado, y de alguna forma se sentían observados. El caso de este jugador es muy impactante. Mientras exploraba una mina, cosas extrañas comenzaban a suceder, así que comenzó a grabarlas. Algo estaba bloqueando su salida, como si quisiera atraparlo dentro de aquella mina. De pronto, algo lo perseguía y atacaba. Él se empeñaba en mostrar que no había nadie más con él en aquella partida. Número 4 Este jugador comenzaba su mundo en supervivencia. Grababa la partida al parecer con algún dispositivo externo y la calidad no era la mejor. Pero lo que está por ver, es muy extraño. Número 4 Todo parecía marchar normal en una simple partida de Minecraft. Sin embargo, sin que él mismo se diera cuenta, había estado siendo vigilado por este extraño ente. Número 3 El youtuber Joseph Craft, mientras emitía un directo de su mundo en supervivencia, captó algo verdaderamente aterrador. Sin que él se diera cuenta, este ente se encontraba detrás de él, siguiéndolo. Fue hasta que revisó la grabación y se pudo dar cuenta de que no estaba solo. Número 2 Si has jugado Minecraft alguna vez, has abandonado tu casa por algunos momentos. Y es algo tenebroso, pero no tan aterrador como lo que le sucedió a este jugador. La sangre se le congeló cuando se dio cuenta que a la distancia, alguien estaba dentro de su casa. Número 1 Este es de los avistamientos más extraños. Podemos escuchar al jugador encontrarse con lo que parece ser la silueta de algún otro personaje. Cuando decide acercarse a observar, esta presencia se había desvanecido entre la niebla. Otra vez, por lo que les digo que... Ah, esperen, esperen, esperen. ¿Qué diablos? Esperen, ¿qué es eso? Es un Enderman, ¿no? Se fue, se fue, se fue. Hay cosas que aunque las hayamos visto en video, son difíciles de explicar. Mantente alerta y vigila tus espaldas porque puedes estar siendo observado. Soy Francisco y te deseo muy buenas noches.